... Muy buenas tardes Creo que se me ve No voy a quitar el sonido Porque... vamos a ver Creo que se me ve Perfecto Y así se acaba funcionando Vale Pues hemos reclasado el directo porque... Luego os lo explico Pero más que nada porque no podía poner la cámara en el coche Así que a modo de prueba Además, pues vamos a ver qué tal funciona el directo Me encuentro ahora mismo en Logroño Tenemos una temperatura de... Me marca 9 grados Pero creo que estaremos a unos 7 aproximadamente Pues estoy mirando a ver por dónde me viene Vale Pues lo he dicho Cuando son las 16 horas Sí, 53 minutos Creo que me marca Pues... Efectivamente, 52 minutos Pues voy a utilizar El directo de hoy como prueba No he podido empezar antes porque no podía... Colocar la cámara en el coche Y ahora mismo me encuentro pues en medio de Logroño He venido a una tienda Y ya tengo el tema... El tema solucionado Bien Tenemos cielo despejado Situación antidiclónica Os voy a mirar... Os voy a mostrar el atardecer en el día de hoy Ya vais a ver Veis que voy por medio de la ciudad De Logroño Y os voy a mostrar sitios de interés cerca De... De mi ubicación De donde vivo Ahora esto es Logroño Aquí nos encontramos aproximadamente a unos 380... Donde estoy ahora 390 metros de altitud Vamos, que Logroño roza los 400 metros de altitud Poquita relevancia está teniendo De cara a que no hemos recibido nada de nieve O sea... Creo que un día cayó un poquito de agua nieve Hace ya... Cosa más... Más de un mes y medio creo que es Y desde entonces pues... Situación anticiclónica La que está predominando durante todo el invierno Primero fueron nieblas Antes de... De las navidades Y ahora no tenemos nieblas Pero tenemos temperaturas muy bajas A primeras horas Con heladas generalizadas Y esta noche sí que hubo un poco de inversión térmica Hizo más frío en el valle Que en... Que en... Que en la montaña Cuando me refiero a la montaña No me refiero a vaguadas O sitios muy propicios para... Las heladas Si no... En la montaña en general hubo inversión térmica Pero no lo suficiente Para que se generarían las nieblas En esta ubicación De hecho... Se formaron algunas nieblas en el valle del Ebro Hasta la zona de Tudela Por lo que he podido ver en el satélite visible Pero poquita cosa más Por aquí alguna bruma Y lo más significativo Como digo Fueron las bajas temperaturas Normalmente Este tipo de grabación Lo utilizo cuando tenemos tormentas Y para eso habrá que esperar Hasta... Muy probablemente Mínimo abril En abril ya tenemos posibilidades Sobre todo La segunda quincena Hablo por lo general Eso no quiere decir que aparezcan antes Pero también tengo esperanza De que el mes de febrero De que el mes de febrero Pues... Compense toda esta situación anticiclónica Que hemos tenido Hasta el momento Es decir Como suele decir el refrán Febrerillo el loco Pues yo espero que tengamos nieve Y tengamos cambio de patrón meteorológico Con algunas incursiones de aire frío Además Febrero suele ser famoso por eso Y que como digo Tengamos algunas situaciones propensas Para desalojos de aire frío Sobre la península ibérica Si es que nos quiere abandonar Este anticiclón Que yo creo Que tarde o temprano Lo tendrá que hacer Bien Ahora me encuentro En la zona sur de Logroño Y nos vamos a ir Hacia la zona de Villa Mediana Hacia la zona del Mirador Y nos vamos a ir Toda esta zona Es la zona sur De lo que se dice O se conoce propiamente Como la zona de Logroño Luego la ciudad Creció más hacia el sur Y se comunicó Con el pueblo de Gardero Que está a 5 kilómetros Los que sois de aquí Ya los conocéis Pero los de fuera no Ya veis que apenas hay viento Y la visibilidad horizontal No es demasiado Nítida Ahora vamos en dirección oeste Tenemos Perdón Dirección este Tenemos el sol A nuestra espalda Todavía muy hacia el sur En esta época del año Pero poco a poco Ya se va notando Que el día va alargando Hoy creo que Se mete el sol A las 18 horas Y 13 minutos En Logroño Y en Villa Mediana Y salió a las 8 horas Y 31 minutos Es decir Por la mañana Le está costando Por la mañana Le está costando El El empezar a estirar el día Luego lo hará Mucho más rápido En comparación A lo que estiré la tarde Pero la tarde Si que ya ha ganado Más de 30 minutos Es decir Se mete el sol A las 5 y 37 5 y 37 Y 13 Pues ahí tenéis la cuenta Unos 45 o 46 minutos Ha ganado Desde El día más Corto por la tarde Que no es lo mismo Que en total Bueno ya veis Llevamos dirección sur El sistema ibérico Está al fondo Pero tenemos Algo de bruma Sobre todo Hacia la zona Del valle de Iregua No tenemos visibilidad Horizontal Nítida Como digo Y como Os estaba comentando Pues poco a poco El día va la rando Y eso Va a tener Especial relevancia Con el devenir Meteorológico Sobre todo En febrero Lo lógico Que suele pasar En febrero Tenemos Más Olas de luz Sobre todo Repercuta A nivel de superficie El tema de Que tengamos Más energía calórica Sin embargo En capas altas Suele haber incursiones De aire muy frío Y el contraste Suele provocar En febrero Tormentas De nieve Cuando tenemos Incursiones de aire frío No es lo mismo Que en diciembre En diciembre Por ejemplo Tenemos muy pocas Olas de luz Y para que se dé Una situación así La ventaja Es que se esconde Antes el sol La ventaja Para que perdure La nieve Pero es difícil Que tengamos Una incursión Tan fuerte De aire frío Un desalojo Y en enero Y en enero Pues eso es un mes Anticiclónico Pero A pesar de que va Estirando el día Lo hace tan sumamente Poco a poco Que apenas se nota O sea Sé que enero Podríamos decir Que es el mes Más frío Pero febrero Ya Subiendo las temperaturas Cuando tenemos Desalojos de aire frío Con rastres mayor Y podemos tener tormentas Bueno Pues mirad Ya estoy llegando Esto ya pertenece A Villa Mediana Y nos vamos a ir Por la zona De la RA Todo esto Me lo hago corriendo yo Sabéis que aparte De la metodología Pues Soy entrenador personal Tengo el título De entrenador personal Pero Ya simplemente Por ocio Por salud Pues me gusta Salir a correr Por aquí De hecho Luego después De esta emisión Seguramente Me iré a entrenar Y aquí Pues ya Va subiendo La La altitud Y ahora justo Vamos a tomar La cuesta Llamada La cuesta de la RA Que está justo ahí Y ya nos sube Al cerro de San Cristóbal Que es todo lo que veis Al fondo Al fondo Está Villa Mediana Y la parte más alta Es el cerro de San Cristóbal Con antena Etcétera Vale Pues vamos Ahí ya camino Hacia arriba Y aquí tenemos La cuesta De la RA Y esta me la hago Corriendo Que se me suele Atranjantar muchísimo Pero la disfruto La sufro Pero la disfruto Y ya llegaremos Y ya llegaremos A la zona de arriba Que estaremos Aproximadamente A unos 500 metros De altitud Es decir Hemos partido el groño Un poquito por debajo O por 400 metros Y aquí ya Y aquí ya en este pequeño cerro Subimos A los 500 Un poquito más allá De 500 metros De altitud Con lo cual Cuando la cota está Ahí justita Aquí suele haber nieve Ya verás Además ya vais a ver Aquí termina El cerro de San Cristóbal La cuesta de la RA Ahora tiene todo viñas Y vamos a llegar A mi lugar De observación Habitual Favorito Donde he grabado Innumerables tormentas Porque tenemos una visión En 360 grados Envidiable Bueno pues como podéis observar Aquí ya son todo viñas Y las montañas Que veis al fondo Pues es la Sierra de la Aez Y por detrás de esa sierra Ya estaría la zona de Arnedo El Monte Hierra Que lo está tapando La Sierra de la Aez Porque el sistema ibérico Se prolonga hacia el sureste De forma muy marcada Y poquito a poco Pues la luz del sol Ya se empieza a notar diferente En diciembre Era un amarillo muy tenue Anaranjado Con las sombras muy largas Lo sigue siendo Pero poco a poco Se va notando Que ya la luz del día Va cambiando Y a ver si tenemos suerte Este mes de febrero Porque los modelos meteorológicos Pueden cambiar En cualquier momento En febrero En enero es más difícil Que cambie Porque suele predominar La situación antidiclónica Pero en febrero Ya igual que está marcando A muchas horas Cualquier modelo Que no va a haber cambios Vaya socavones Que tenemos aquí Que no va a haber muchos cambios Y sin embargo En cualquier salida Vale Pues bueno Vale La señal no se como me irá Porque aquí suele fallar un poquito Pero pues una aplicación Que para que no me desconecte Mirad Mirad ahí fuera Zona de Navarra Allá tenemos Viana El Podés La zona hacia Pamplona Tierra Estella sería aquello La zona de Pamplona La Sierra de Cantabria Que podríamos decir Eurográficamente Delimita En realidad es el Valle del Ebro Pero delimita Lo que es Alava De La Rioja El Valle del Ebro Y la Sierra de Cantabria Sería lo que se llama La Rioja Alavesa Y toda esta zona Pues ya Enfoca hacia el oeste Veamos la visibilidad Horizontal Como os digo Hoy no es nítida Y encima Está soplando algo De viento De componentes Lo cual Cuando amayne a la noche Quizás Tengamos más posibilidad De niebla Ya veremos si Si toca niebla en gelante Que hasta ahora No ha tocado Y ya sería Toda la cordillera Ibérica Riojana Hacia la dirección sur Hacia el sureste Sierra de la Ed Molinos de Ocon Valle de Ocon Y la zona este Con lo cual Mirad que panorámica Tengo desde aquí Y cielo despejado Se ve bruma Se ve bruma Ya veis que hay bruma Y cuesta verse Bastante los montes Sobre todo Hacia el Valle de Iregua Y más teniendo la bruma Y el sol justo encima Pues cuesta Bastante Y sopla Un poquito De viento De dirección este Cuando amayne Quizás A A la madrugada Y el día de mañana Pues quizás amanecamos Con algo de niebla Ya os digo Que se está resistiendo Voy a ver Voy a enfocarme yo ahora a mí Que se está resistiendo A aparecer Bien Pues aquí me veis Os digo Tenéis en el chat Para comunicaros O interactuar conmigo O interactuar conmigo Yo os voy leyendo Ya veis Aquí me veis A ver si que tal se me oye Ya veis Perfecto Y con lo cual Es una gran noticia El tener La posibilidad De Emitir Y que me vayáis De que vayáis viendo Sobre todo Cuando surjan Fenómenos meteorológicos Adversos Que por ahora Se muestran ausentes Lo más significativo Están siendo Como digo Las heladas Los modelos numéricos Solo marcan anticiclón A unos plazos razonables Incluso A mucho más largo plazo Lo que pasa Que esto puede cambiar Y el mes de febrero Es un mes de cambios ¿Qué pienso yo Que va a hacer En febrero? Pues bueno Esto solo es Simple opinión Creo que Que sí que vamos a tener Compensación meteorológica Alguna vez hemos hablado de ello De que Podamos tener Incursiones de aire frío Y que no sea Todo el rato anticiclón Esto tiene que cambiar O sea Es que esto suele ser cíclico Llevamos un mes de diciembre Anticiclónico Salvo al principio Sobre todo Finales de noviembre Y tal Pero muy anticiclónico Con nieblas Enero exactamente lo mismo Yo no sé los litros Que habremos recogido En el pluriómetro Pero es escasísimo Y de algún modo Esto se tiene que compensar Así que nos esperará Seguramente un mes de febrero Y marzo Moviditos Ojalá sea en febrero Por el tema De que tengamos nevadas En cotas bajas Y que podamos ver La nieve cuajada Y No sería para nada Raro Que tendríamos Una incursión De aire frío Y que fuera noticia O sea A mí lo que me dice La intuición Lo que me dice Lo que yo llego a pensar Es que el mes de febrero Nos va a traer El invierno Que nos hemos tenido hasta ahora Pero Pero Los modelos de momento No dicen nada de eso Y esto es simplemente Mera opinión Temperatura que tenemos actualmente Ahora os lo voy a decir Porque como tengo yo Mirad En la zona De Villa Mediana Donde tengo las estaciones Os lo voy a decir ahora mismo 8 grados y medio Y la humedad ¿Lo veis? A ver si lo podéis ver Ahí lo veis 8 grados y medio 68% de humedad Y el viento A ver En la zona Lo del viento Es un poco Poco fiable Porque como está Con el edificio y demás Pero de 5,7 km por hora Y sopla de componente este Aquí sí que tenemos Una buena Perspectiva De cómo sopla el viento Porque ya veis que estoy Acá un poco abierto ¿De acuerdo? Mi canal de Twitch Se me ve bien Y se me escucha bien Yo a través del móvil Parece ser que sí A ver Os voy a mandar un mensajito A ver si os animáis A comentar Habéis visto que he puesto Hola Bueno Pues Toda esa zona A ver si lo puedo enfocar León dormido Sierra de Cantabria Ya veis que no tiene nieve Es que no tiene nada de nieve Y hasta ahí Pues sería Limítrofe ya Con Castilla y León Y Alavar Sería La zona de Miranda de Ebro Etcétera Y desde aquí incluso Se ven los montes Que están Ahora no me sale el nombre Al norte de la provincia De Burgos Y luego ya En esta Panorámica Pues tenemos El pico del águila Y nunca mejor dicho Mirad lo que viene volando Por aquí Mirad Que preciosidad Qué casualidad Bueno pues ahí la veis Cazando seguramente Mirad El pico del águila Que es esa colina de ahí Que está justo encima del ardero Y el monte O el monte de la pila Que está justo al lado Y por medio pasa La autopista A 68 Por detrás Está la delesa De Navarrete Y ya hacia esta dirección Pues tendríamos Lo que pasa Que no la vemos hoy El pico San Lorenzo Que sí que tiene algo de nieve Y La sierra de Moncalvillo Con bastante bruma Ya os digo Que en el valle de Diregua Hay bastante bruma En el fondo del valle Que es todo esto Vamos a ir hacia aquella zona Y de hecho Voy a grabar un vídeo Para que lo veáis Como hago Los vídeos que subo a la noche Tengo que poner Las gafas de sol Los vídeos que Me las voy a dejar puestas Los vídeos que hago A la noche Los vídeos resúmenes Etcétera Pues los hago desde aquí Y vais a ver Cómo voy a hacer el vídeo Que va a aparecer a la noche Vais a ver Cómo hago Las grabaciones Que luego van en el vídeo resumen Cuando subo los datos Aparte De todo el resumen Que pongo En imágenes de las webcam Bien Nos movemos de aquí Vamos a ver Cómo vamos de batería Ah, vamos Perfectos Vamos a enfocar Hacia adelante Interesante Que ver una a mí Mira Pues ya Esto es justo Todo esto por encima Es el Cerro de San Cristóbal Lo que se conoce Como el Cerro de San Cristóbal Que la semana pasada Ya grabé un vídeo desde ahí Dando Pues bueno El resumen del día O haciendo un corte Para el resumen del día Bien Y esta zona ya Pues llegamos A A lo que se conoce Como el mirador del Cerro de San Cristóbal En estos momentos Debe estar actualizando el GFS Le voy a echar un vistazo Cuando parque Y os voy comentando A ver qué es lo que se va viendo Pero ya os digo Que de momento Anticiclón Mirad Esta es la otra Esto es el Cerro de San Cristóbal Lo que llaman Cerro de San Cristóbal Donde se ve Todo Logroño Lo groño al fondo Ahí lo veis Y está justo encima De la zona de Villa Mediana La parte más alta de Villa Mediana Es esta Y ahora vamos a ir Al mirador Para que conozcáis El mirador también Y posiblemente Igual baje luego A la zona del río Iregua Ya veremos Como ando de tiempo Para que la conozcáis también Esto va hacia la zona del Del mirador Que se ve desde las webcamps Ya dejaremos el coche aparcado Espero que no haya gente Yo puedo emitir sin problema Y aunque la haya Yo creo que vamos a emitir sin problema Y aquí ya Dejamos el coche Donde la antena Donde está el El parque Que le llaman el parque crossfit Bueno Un parque con Cuatro barras y demás Y efectivamente vamos a estar solitos Dejamos el coche aquí Y vais a ver Hay gente Ya veo que hay gente Bueno Vais a ver Un corte Desde el mirador Dando a Bueno Con la situación actual Meteorológica Y ese corte va a aparecer A la noche En el video resumen Mirad que El monte Cantabria Monte Cantabria es ese de ahí Justo ahí Al norte del Goroño Todo el Valle de Iregua Logroño Sur El monte de la Pila Ayer dimos toda la vuelta Al monte de la Pila Y que la visión horizontal Pues no es Tan nítida Como Lo era Hace dos días Así que Vamos a ver si tenemos Posibilidad de niebla Que puede ser Porque el grado de humedad Es más alto Que el de ayer A ver Vamos a verlo 68 Sin ser demasiado Sin ser demasiado Alto Un 68% Con 8,3 grados De De temperatura Y un punto rocio A 2,7 La posibilidad De que tengamos Niebla A la noche Pues 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 Puede ser factible Lo iremos analizando Con el transcurso De las horas Cuando son las 17 horas Y 16 minutos Casi 17 minutos Y ahora vamos a ir A ver si podemos grabar A la zona del mirador Y os la muestro Dejamos el coche aquí Hay que acceder andando Bien 8 grados Y nos vamos para allá Cogemos el trípode Porque habré que dejar Esta cámara Aquí De hecho la voy a colocar ya Y así ya no me da la guerra Que no pierdo mucho tiempo allá Tendré que coger otro Astilugio Por lo que veo Ahí Vale Y vamos a hacer el corte Para el vídeo de la noche Mirad Aquí está la antena El repetidor Ya veis que hay críos por aquí Así que ponemos el trípode Y para que veáis como Hago el corte de cada noche Ah pues Ya veo que han modificado esto Mirad Aquí Veo que lo han limpiado Y este es el mirador Bueno vamos a bajar por aquí Ponemos el trípode Por aquí He emitido más de una vez Una tormenta De hecho una vez Tuvimos que salir por patas Porque la cosa estaba peligrosa Estoy colocando el trípode Así que Perdonad que os mueva la cámara Ya está Vale Y Ahí está Vamos a dejarlo en esta esquinita Ahí estamos Así que se vea todo el mirador Y yo hago el vídeo Para esta noche 17 horas 21 minutos Tenemos 8 grados De temperatura Ahora mismo sobre Villa Mediana Y ya podéis ver Que la visión horizontal No es líquida Tenemos bruma Además se vislumbra muy bien O se ve muy bien La bruma hacia el este Hacia el Valle del Ebro Se mueve un poquito de viento Pero Prácticamente Inapreciable Con flujo del este Con lo cual No es descartable Que tengamos niebla Esta madrugada Que de ocurrir A bajo cero Y es lo más probable En el hecho de que ocurra Tendríamos niebla Engelante El sol hoy se pone A las 18 horas Y 13 minutos Ya veis Que tenemos mucha bruma Hacia la zona de De Moncalvillo Y como se puede ver Donde hay oberas Etc Que el viento Como digo El flujo Es de componente Este Y como decía Valle del Egua Se ve bastante bruma Con lo cual Es de incluir Que tengamos inversión térmica Esta noche Ya la hemos tenido Bueno Ya veis Estoy emitiendo Ahora mismo en Twitch Y en Twitch Me estáis viendo Como estoy haciendo El vídeo Que aparecerá A la noche En mi canal De YouTube Así que Con esta panorámica Nos despedimos Hasta el próximo porte Y sin demasiadas novedades Es decir Posibilidad de niebla De madrugada Y se volverán a repetir Las heladas El cielo Como podéis ver Absolutamente despejado Bueno Pues ya habéis visto Así es como Aprovecho Y hago los cortes Del día Y esta es la Panorámica Que tenemos En Villa Mediana El suelo alto Y Monte Laturce Clavijo Este es el Valle de Iregua Que ya se ve Que tiene bastante bruma La zona de Préjano Con El Valle de Leza La Sierra de La Hez Hace un par de años O muchas tormentas Suelen entrar por allí Por aquella zona Y detrás estaría La zona de Arnedo Esquel Lautol Etcétera Y más allá La zona del Monte Hierga Bien Pues vamos a ir recogiendo El trípode Para que me veáis Y así es como Voy haciendo los vídeos Ya veis Es algo que me encanta Pero que ocupa tiempo Y el venir a buscar sitios Y Pero cuando Y sobre todo cuando hay Situación así meteorológica A mí me gusta todo tipo de meteorología Hasta esta tan estable Me encanta O sea Lo que muchos definen como aburrimiento Yo lo entiendo como parte holística De la meteorología Es decir Sin Estos anticiclones No podríamos tener Las borrascas Ni disfrutaríamos tanto de ellas Es así Bueno Pues A ver una última imagen Para que veáis Con el sol al fondo Ya veis que no saca la mascarilla En el entorno rural No hace falta Manteniendo la distancia Vale Pues nos vamos Para el coche Y vamos a echar un vistazo A los modelos numéricos Porque en estos momentos Se tiene que estar actualizando El modelo GFS A ver si tenemos Alguna novedad Empieza a actualizar A 16.30 Con lo cual yo creo que Ya llevaremos Pues quizás hasta las 120 horas O algo más Se habrá actualizado Ahora vamos a echar un vistazo Y analizo la situación En directo con vosotros Se nota Que hace Hace 8 grados y medio Pero Esta noche Va a volver a andar Yo creo que tendremos Una helada más parecida A la de la anterior O sea Entre 2 grados 1 grado bajo 0 2 grados bajo 0 Vamos a ver si La niebla Es la novedad Bien Ya estamos aquí Vamos a agradecer Meterse uno en el coche A ver Me están escribiendo por aquí Ángelo Broño Hola José Soy Ángel De Twitter Ya o sé ya Pues Aquí estamos Grabando en directo Pero no me deja escribirte Bueno pues No entiendo por qué No te deja Si me dejas Mira Ahora te estoy Leyendo Vale Pues La veo que has disfrutado De las vistas Mira eh Le voy a dar la vuelta Y a lo mejor Aguante un poquito más aquí Hasta que se oculte el sol Y veamos el atardecer Desde el mirador es bonito Pero bueno Igual sube más gente Vámonos Igual me movilizo O me muevo Hasta la zona más tranquila Donde estaba antes Bien Vamos a echar un vistazo Y mientras tanto Para que no quedarme Sin batería Vamos a echar un vistazo A la actualización Del GFS A ver si tenemos Anticiclón infinito O como va esto Gracias eh Por escribir Por estar Apoyando el canal Bien Vamos aquí Meteociel Ahora lo A ver si los puedo mostrar Igual no se puede ver También A través de la cámara Modelo GFS Bien A ver cuántas horas Tenemos actualizadas Aceptar Ya actualizado No me puedo creer Que no haya empezado A ver Si A ver cuántas horas Llevamos Actualizadas Vale Pues llevamos hasta 198 horas Actualizadas Vamos a ver Que es lo que tenemos Voy a poner la eliminación A nivel de superficie Con reflejo A 500 de topascales Una pequeña Embolsamiento de aire frío Hacia el suroeste Pero anticiclón Hacia nuestra ubicación Anticiclón Y más anticiclón Y se refuerza De cara a finales De aquí a una semana Y quizá Es que hay Mirad Para que lo podáis ver Esperad Lo voy a poner panorámico Para que lo podáis ver mejor Incluso Mirad A ver A ver así Si lo podéis ver Perfectamente Ahí tenemos El tomate rojo Anticiclón Reforzado Encima en altura Pero Pero Ya se empiezan A intuir Algunos cambios ¿Por qué? Ya sabéis Que estaba nevando Sobre Grecia Y que todas Incursiones de aire frío Se están desplazando Hacia el este Del continente europeo Pero de cara A 192 horas Yo no hago mucho caso A esto Solamente marca Una tendencia Y muy efímera Es decir A mí esto Y ver a 192 horas Y llamarlo ciencia Pues igual es ciencia Pero muy exacta Nada Bueno pues tendremos Anticiclón Durante toda la semana Quizás algo de Inestabilidad Hacia la zona De Canarias Y hacia el suroeste Reflejado Lo que estoy viendo aquí ¿Vale? Y luego el anticiclón Parece que quiere adentrarse Pero Hay una incursión De aire frío Que a niveles altos A 500 hectopascales Afectaría sobre todo Hacia la zona De Italia Etcétera Ya sabemos que Luego Con el paso De las jornadas Igual se va desplazando Todo hacia el este Cosa que suele suceder Bastante habitual Pero por lo menos Es un mínimo cambio Ya veremos a ver Qué es lo que Termina sucediendo Vamos a ver la temperatura A 850 hectopascales Porque esos vientos Del nordeste En superficie Sí que pueden Meternos aire frío Hacia la península Ibérica Tenemos mucha inestabilidad De aire frío Sobre Grecia Por lo que estoy viendo Toda la zona este De Europa Y hacia la siguiente semana Pues rozaría La zona pirinaica Domingo nada Seguiríamos más o menos Con la misma situación Y de cara A la semana que viene Pues por el nordeste Quizás Quiera parecer Que entra Algo de frío En esta salida No voy a mirar Ni más mapas En adelante Porque El anticiclón Sigue siendo El protagonista Y hasta Hasta que Hasta nueva orden Como se suele decir Parece ser Que va a estar Predominando Se ha ceñido Como una lapa A la península Ibérica A su entorno Y eso hace Que tengamos Situación Estable Nieblas Ya veremos A ver si tenemos Esta noche Pero Poquita cosa más Y el tema De las precipitaciones Lo voy a poner Voy a poner El mapa de precipitaciones Tenemos algo Con alguna Pequeña posibilidad Hacia el sureste Algo hacia La zona del estrecho En el día de hoy Estoy hablando Y para próximas jornadas En el sureste Quizás Ligera posibilidad Sureste Serían muy débiles Y vista De aquí a una semana Quizás la zona Del litoral Cantábrico Ya hacia la zona Del martes Tiempo seco Salvo algunas precipitaciones Por el sureste Y algo en el sur Que sería Muy poquita cosa Pero muy poquita El resto De la semana De lo que Nos queda de semana Lo que se está viendo En esta salida Es que vamos a tener Más anticiclón Y más anticiclón Y un anticiclón Que se está quedando Con nosotros Pero vamos Este no está de alquiler Este está Vamos Directamente Ha comprado La hipoteca De la península ibérica Y Y bueno La esperanza Es que entrando En el mes de febrero Pues Los modelos Pueden cambiar De una salida a otra Así que vamos a A ver que es lo que Termina sucediendo También es noticia También hay que ver La parte buena De que esta va a nevar En toda Europa Con lo cual Aire frío En superficie Se va a tener Vamos a tener Y si tenemos Alguna incursión Del nordeste Y se mantiene La cubierta nivosa Pues tendríamos Una incursión De aire muy frío O sea No hay que verlo Todo negro Vamos a ver Que es lo que pasa Durante el mes de febrero Que en febrero Seguramente Pero vamos Con casi toda probabilidad Vamos a tener cambios Y que tendrán que afectar A la península ibérica Porque es que Llevamos ya Unos meses Que Que el anticiclón Se ha quedado Para vivir con nosotros Bien Temperatura actual Voy a mirarlo Temperatura actual Que tenemos En estos momentos Aquí en el coche No me fío mucho A no ser que esté En movimiento Aquí me marca 8 grados Y Sí 8,2 grados Bueno Me marcaba 8 grados y medio En la estación meteorológica Que tengo en casa 68% de humedad Ahora es 69 Y 8,2 Quizás tengamos niebla Esta próxima Esta próxima madrugada Y sería ingelante 8,1 En estos momentos La temperatura Se está empezando A desplomar Coincidiendo con que va bajando El sol Así que En cuanto se meta el sol Tendremos Además de una humedad Más alta que la de ayer Lo cual Incrementará La sensación de frío La temperatura Empieza a bajar Bien Voy a ir Vamos a ver ¿Qué hora es? Y 34 Me da tiempo Os voy a mostrar La zona del río Aquí en Logroño A la sombra Me marcan 7 grados Sí, es posible Que tenga No sé en qué zona Estarás Ángel Supongo que será Extraradio Que no será Centro, centro De Logroño Pero Es cierto que esta noche Ha hecho más frío En Logroño Por lo menos En los datos Que cuelga José Calvo Mete su juela Ha dado 2 grados De mínima Y aquí no hemos llegado Sí, por la calle Piquera Claro Lo que os digo Sí, se nota Además, mira Mira Toda la bruma Hace intuir ¿Veis? Lo voy a quitar Toda la bruma Que tenemos así Asentada sobre el valle Os hace intuir Que tenemos inversión térmica ¿Eh? Con lo cual No descarto Que para esta noche Tengamos niebla No me atrevería ¿Eh? A ver Porque esto hay que ir mirándolo Segundo a segundo 8 grados Como a una décima 69% de humedad Yo apostaría que Que posiblemente Tengamos niebla En la jornada de mañana Y que levantaría A lo largo del día ¿Eh? Bien Vamos a movernos Voy a enfocaros Ahí lo tenéis Enfrente Y enseguida Se va a meter Por el horizonte Vamos a ir hasta La zona de La pasarela Entre El Ardero Y Villa Mediana O Villa Mediana Y el Ardero En la dirección que vamos Sí, la zona de piqueras Del barrio Se nota ¿Eh? Además lo vi bastante Por ahí Que lo sepas La zona de la estrella Y todo eso se nota ¿Eh? Se nota Parece que no Pero sales un poquito fuera De hecho en el vídeo de ayer Creo que fue en el vídeo de ayer Salí de Logroño A 5 grados Y en la zona del Piqueras La zona Piqueras Del barrio De la estrella Etcétera Ya se notaba Dos grados menos En comparación Con el centro de Logroño Si me fío Por lo que estoy viendo En observación Yo diría que hoy Sí que vamos a tener Miebla Y vamos a bajar Aguantes Aguantes Bueno, vamos a bajar por aquí ¿Veis, eh? La zona De la cordilla ibérica Al fondo Y el sol Que en poco Se va a meter Por el horizonte A ver si me da tiempo A bajar justo al río Y subir Y verlo Que igual No me da tiempo Pero bueno Me sigue marcando 8 grados Y en la zona del río Vamos a ver Eso va a ser un buen dato A ver en la zona del río Que es lo que me he marcado Que está Abajo Vamos a ir por medio del pueblo Porque vamos a hacer antes Porque si no Para hacer el cambio de sentido Tengo que hacer Toda la vuelta Y aquí ya directamente Salgo a la roconda De abajo Del pueblo Y nos metemos Hacia la zona del río Bueno pues me voy Bastante satisfecho Estoy bastante satisfecho De la grabación Con la aplicación Esta que me dijo Mi sobrino Para grabar tormentas No tengo miedo De que se corte la emisión Porque se vuelva a reconectar O sea que Perfecto En cambio Si lo hago directamente Con la plataforma Twitch El directo que tiene Se corta Y se acabó Bueno aquí tenemos Al gimnasio de la luna Y estamos A la parte baja Del pueblo Ahora volvemos A tomar dirección sur Y nos iremos A pasarela Dirección sur Suroeste Y ahora tenemos El desvío Enseguida tenemos El desvío Hacia la pasarela Otro lugar Que me encanta Para salir a correr Y hacer deporte O para caminar Simplemente Un poquito más adelante Bien Pues por aquí ya Hacia el iregua Cuando hay inversión térmica Aquí sí que hay Buenas pegas Buenas heladas Más que De la zona Donde yo estoy La zona alta del pueblo Sí Si es generalizada Hay helada Pero aquí Justo en esta zona Pega de narices Voy a ver una diferencia El otro día La capté además Había una diferencia De dos grados y medio Entre esta parte Y la de arriba Ya estamos a punto De llegar Cuidado Porque por aquí Como podéis ver Viene gente andando Ciclistas Estamos a punto De llegar A la zona del río Y vamos a echar un vistazo A ver cómo baja el río Tiregua Debajo Que creo que no bajará Rebosante precisamente Con el sol no veo A ver Ya sé Qué imagen Más bonita Bien Pues ya estamos a punto De llegar Vamos a echar un vistazo Al río Y degua A ver cómo está Dejamos el coche aquí En un ladito Aquí Y ya hemos llegado A la pasarela Bien Vamos allá Echamos la mascarilla Por si acaso Al bolsillo Perdona Que ponga la mano Bueno Pues ya veis Mirad Qué imagen Con el sol Vamos a ver cómo baja el río Ah pues no baja tan mal Mirad Río degua Pues baja bien de agua Yo pensaba que iba a bajar Bastante menos Mirad Que imagen más bonita Para sacar una foto Luego la tomaré yo Del directo Y como podemos ver Pues baja agua Y a primera hora Pues toda esa zona Y baja bastante agua Yo pensaba que bajaba menos Como os digo Y a primera hora Pues esa zona Pues tendrá bastante hielo Para disfrutar Y la mediana Justo ahí Ahí tenemos Bueno pues ahí Tenéis la vía romana Para dar pasivos Por la tarde Esto sí que merece la pena Aunque vengas muy cansado Del trabajo O lo que sea Como hasta que donde Estaba corregando En campaña Sabes hacer algo de ejercicio Nada me importa el nivel Aunque Solo vayas al senderismo Y ya tienes la sensación De que has Hecho cupo por el día Que ya te ha cundido Bien Vamos a ver Qué temperatura hacer Porque aquí sí que se nota Mucho más frío Vamos allá Aquí la temperatura Es mucho más fría Lo montamos en el coche Y a ver si nos da tiempo Subir para Ver el atardecer Si no Voy a sacar una foto A esto Os voy a abandonar Un poquito Porque voy a sacar Una fotografía Con el coche Con el móvil Y seguramente Lo utilice Portada Para esta Noche Ahora vengo Os dejo Para que no veáis el coche Ahora enseguida vengo Dame un minuto ¡Nos dejo! ¡Vamos! Gracias. 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 Ya estoy aquí, ¿eh? Disculpadme. Es que la imagen la merecía, la pena, ¿eh? Fotografía del sol metiéndose y a ver si nos da tiempo a llegar hasta arriba, que yo creo que no nos va a dar. Pero bueno, el trabajo realizado. Y de aquí ya he sacado fotografía, de cara a la fotoportada o la portada del vídeo de esta noche. Y aquí la temperatura me sigue marcando 8 grados, pero ya os digo, ¿eh? Más frío que arriba y sobre todo el tema de la humedad. Se nota una barbaridad. Y a ver si nos da tiempo a llegar hasta arriba. Vamos a andar muy justitos. Yo creo que igual no nos da tiempo, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a verlo. O que ya el sol, nos está diciendo bye, bye. Bueno, pues sí, nos va a dar tiempo, parece ser, porque ahora juntos salimos a hacer recuperación, llegamos a la rotonda arriba, por ahí, por ahí, 7º me marca el coche, ya os digo que ahí hacía, creo que marcaba 8º, pero yo creo que estaba cerca de los 6º, se notaba un montón, que ahí el frío estaba metido y también la humedad, vale, vamos para arriba, el sol se está metiendo justo, le falta un poquitín. Vamos. ahora ya estamos subiendo a algún metro en altitud a ver si nos da tiempo a llegar porque vamos a andar justitos y ahí ya os voy a cortar el directo de hoy que a modo de prueba me voy súper satisfecho la verdad llegamos a un montón de arriba que nos manda o arriba a flecha o a murillo o hacia el pueblo nos vamos a ir hacia el pueblo para ver si nos da tiempo a llegar a atardecer justo se está empezando a meter el suelo ahora venga vamos para arriba a ver si nos da tiempo ya veis el Cerro San Cristóbal el mirador justo arriba lo tenéis el mirador está justo arriba a la izquierda de la imagen y ahora ya nosotros vamos hacia la derecha por aquí es por donde habíamos bajado pues ahora subimos hacia el depósito de aguas aquí aparecen socavones nuevos en el suelo vamos para arriba y a ver si nos da tiempo de llegar al mirador depósito de aguas ahí lo tenéis el otro día estoy emitiendo aquí el amanecer aquí tenemos un amanecer precioso pero precioso con una helada que teníamos intensa llegamos ya prácticamente a la parte de arriba y vamos a poder observarlo vamos a tener la suerte de observarlo ahora vamos a dejar el coche donde habíamos dejado antes ya lo estáis viendo como se va metiendo y os puedo asegurar que ya está el sol un poquito más hacia el norte que se va notando como la tierra va va inclinándose hacia el verano ese sol se metía un poquito más arriba más hacia el sur en pleno 15 de diciembre así que poco a poco por cierto ahora que estoy viendo la estela de un avión arriba justo por donde está pasando ese avión ayer se filmé la entrada de un satélite en atmósfera envuelto en una bola de fuego si entráis en el vídeo de ayer de Twitch a las 23 horas lo vais a ver perfectamente bien, vamos a dejar el coche y os voy a regalar el amanecer el atardecer vamos a otro vídeo vamos justitos, eh de tiempo vamos allá vamos allá que se está metiendo ya y ya llegamos pero vamos pelados de tiempo bien, vamos a ver así, por ahí Ahí. Mirad, eh. Algunos aviones que se ven arriba. Pero sobre todo, mirad, hemos llegado. Vamos. Ahí lo tenéis. Aterrecer sobre Villa Mediana. A ver si puedo... Ahí. Para que veáis, ahí jugando con el contraste de la luz, cómo se va metiendo el sol. Bueno, pues el 15 de diciembre se metía ahí, donde pongo el dedo. Espectacular, eh. Y cómo se puede observar... ¡Oh! Cómo se está echando el frío, eh. Mirad el Valle de Iregua, eh. Cómo tiene bruma. Y aquí voy a guantar la imagen. Hasta que se meta el sol. Espero que estéis disfrutando tanto como yo, eh. A mí cuando la gente me dice que no es feliz, que no sabe ser feliz... Pues chico. Con qué valor es lo que tienes alrededor. Simplemente ver un atardecer o un amanecer... Creo que ha merecido la pena todo el día. Villa Mediana. Ahí tenemos el sol. Y ya veis, eh. Cómo hay bruma. Se nota la humedad. Luego, una... Mirad, una cosa que yo suelo observar... Y ayer, por eso, a última hora... Me decanté. No me decanté, sino... Estaba seguro que iba a haber niebla y luego... Entré en duda porque vi que los coches no tenían rocío. Si veis los coches con mucho rocío... Aunque la temperatura no sea muy baja... Por la noche... Antes de acostaros... Que hay mucha humedad... Significativo de que vamos a tener niebla. Muy posiblemente. Ahí vemos, eh. Vamos a aguantar la imagen... Hasta que se meta el sol por completo. Se mete el sol a las 18 horas 13 minutos. Pues... Lo que pasa que teniendo... La Sierra de Moncalvillo... Justo ahí... Pues aquí perdemos la vista del sol antes. Ya está a punto, eh. Pues hasta mañana, señor sol. Bueno, chavales. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Le falta un poquito. Veis aquí, Moncalvillo nos lo tapa. Aquí ya dejamos de verlo justo ahora. Y sin embargo, en Logroño... Aún en las torres se refleja. Por supuesto, en la Sierra de Cantabria todavía va a estar dando el sol. Pero aquí ya no. Y ya podéis ver, eh. Que hay bruma. Que se está echando el frío. ¿Y de qué manera? Y sobre ese aspecto del cielo. Pues... Significativo. De que yo sí que apuesto... Y no he visto todavía el rocío en los coches ni nada, eh. Pero yo diría que hoy sí que vamos a tener, sin lugar a dudas, niebla. Ahora, vamos a esperar un poco hasta el... Ya va a ser un buen... Este ha sido un buen punto final a la grabación de hoy. Conclusiones. Voy a poder emitir las tormentas de maravilla, los fenómenos meteorológicos. Espero que me ayudéis a que crezca el canal. Porque os los voy a mostrar tiempo disponible. Pero siempre que tenga tiempo os lo voy a mostrar. Y aún con tiempo anticiclónico... Mirad que atardecer nos ha regalado. Así que... Como resumen, los modelos... O el modelo GFS por lo menos en la actualización nos sigue dando anticiclón. Esta noche yo creo que sí que vamos a tener niebla. Es que además se nota... Se nota el frío aquí. Y... Ahora vamos a mirar encima el capo del coche. Y... Próxima noche deslada. Y mañana de nuevo cielo despejado. Si hay niebla... Es de suponer que se levante... Hacia mediodía. Así que... De momento no se ve nada. Vamos a dejar ya la emisión aquí. ¡Qué gusto entrar en el coche! Bueno... Espero que os haya gustado. Que poco a poco todos los días nos vayamos subiendo más gente. Y que este formato... Es el que más me gusta emitir en directo. Siguiendo las tormentas, etc. Cuando no lo haga... Tendréis las webcams puestas. Con los datos meteorológicos. Con las imágenes... De la situación... Perdón. De la situación actual meteorológica. Eso si no hay algún vecino... ¿Eh? O vecina. Que no tiene otra cosa que hacer. Que aburrirse. Y... Decir que igual volvió a la ley de protección de datos. Cuando no se identifica... Ni es identificable personas. Ni nada por el estilo. En fin. Espero... De esta historia ya hablaré más adelante. Espero que vayáis disfrutando... Que estéis disfrutando... De todo que ofrezco. Desde mi humilde... Cámara. De... Pero que os pueda acercar... La meteorología que hace en esta región. Os he enseñado la zona del río. Zona de Logroño. Zona de Villa Mediana. En un día anticiclónico. Que parece que no sucede nada. Pero que si nos ponemos a disfrutar... De las pequeñas cosas que tenemos... Pues... Nos damos cuenta que al final tenemos... Cosas con las que disfrutaba un atardecer. Cómo bajaba el río. Meteorología en estado puro. Así que nada. No me enrollo mucho más. Gracias por estar ahí. Gracias por comentar. Ángel. Por ser partícipe del canal. Seguramente este vídeo lo suba a YouTube. Ya veré cómo lo titulo. Y dejamos aquí la emisión. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.